reflejos dorados ok muy bien si vamos a hablar de reflejos dorados tenemos que hablar de los tipos de cabellos que podrían tocarnos que podrían llegar a nuestras manos para poder trabajar estos tonos dorados entonces vamos a trabajar estos tonos dorados ya sea en cabellos naturales vamos a trabajarlo en cabellos que habitualmente se hacen color cabellos con crecimiento o vamos a trabajarlo en mechas ok entonces si vamos a trabajar este tipo de dorados en cabellos naturales hay que considerar los siguientes puntos el primero es la preparación del cabello si el cabello es un cabello virgen que nunca antes ha recibido una coloración obviamente que no tiene también otro servicio digamos adicional porque muchas veces decimos ok voy a explicarle color mira esta cliente que me ha llegado desde cabello virgen nunca se ha hecho color así que voy a considerar que el cabello es virgen pero no consideramos que se hizo un laseado hace un mes entonces o se hizo un alisado de un laseado de queratina entonces qué va a suceder de que esa cutícula no va a permitir el ingreso de los pigmentos y el color no te va a salir bien entonces un cabello virgen cabello natural es aquel que nunca se ha hecho color pero también no se ha hecho otro servicio adicional si es así entonces vamos a tener que tomar en cuenta que todos los cabellos naturales tienen una zona fría que es después de los primeros dos centímetros y ahí hay que hacer una técnica de presuavización ok una vez que ablandamos esa parte del cabello vamos a poder usar el tinte la coloración con un solo oxidante ya sea de 20 o de 30 no tenemos que usar dos oxidantes diferentes ni por ni por el crecimiento y para los largos uno más alto no no una vez que preparaste el cabello ya está suavizada esa superficie esa cutícula la cutícula se va a abrir tranquilamente y va a permitir de que la aclaración sea homogénea sea pareja ok muy bien luego tenemos analizar las alturas de tono o sea qué alturas de tono tiene ese cabello es una altura de tono 3 4 5 porque dependiendo el oxidante que uses ya sea de 20 o de 30 te va a llevar a un fondo de aclaración y tu fondo aclaración por ahí puede ser rojizo anaranjado puede ser anaranjado puede ser anaranjado de amarillo inclusive hasta amarillo entonces sobre eso que puedo ponerle un tono dorado obviamente dependiendo de lo que desees lograr no porque si tú pones por ejemplo un 6,3 sobre un fondo de aclaración 6,4 el tono cobrizo el reflejo cobrizo es más fuerte que el dorado por lo tanto tu resultado no va a ser dorado va a ser cobrizo dorado si tú si tú pones por ejemplo un 7,3 sobre un fondo de aclaración 7,43 entonces ahí sí tu resultado sería dorado cobrizo pero como el cobre es fuerte igual se va a ver más hacia el cobre que hacia el dorado no entonces hay que tomar en cuenta siempre a qué fondo de aclaración voy a llegar a qué tipo de pigmentación me va a arrojar qué tipo de pigmentación va a arrojar ese cabello una vez cuando yo lo aclare y luego ver la técnica de aplicación no si el cabello es virgen obviamente tendríamos que aplicar primero los largos y al final el crecimiento ok muy bien qué pasa si el cabello es coloreado si el cabello es coloreado entonces hay que considerar y a otros puntos como por ejemplo el crecimiento actual y el crecimiento actual implica de que si es un crecimiento que tiene más de 2 centímetros oye me llegó una clienta con un crecimiento de 4 de 5 de 6 de 10 centímetros eso tienes que trabajarlo con que trabajarlo como si fuera un cabello natural es decir hacer una técnica de ablandamiento de presuavización para que el color te pueda quedar quedar parejo no y pueda aclarar bien y aplicar primero los largos y al final los últimos dos centímetros no entonces hay que observar cuál es el crecimiento actual ahora si el crecimiento es un centímetro centímetro y medio dos centímetros máximo podemos aplicar primero el crecimiento y después los largos ok y hay que analizar cuál es el fondo de aclaración un poco lo que te comentaba cuando te hablaba de los cabellos naturales no si el fondo de aclaración que me va a arrojar por ejemplo y en un cabello que tiene base natural 4 y yo voy a ponerle pues un tono vamos a decir este dorado 7,3 entonces hay que considerar de que si ese cabello es hace 4 le pongo oxidante de 30 voy a llegar a un anaranjado amarillo y si le pongo un tono 7,3 me va a quedar 7,34 mi resultado pero como hay presencia de cobre se va a notar un poco cobre mi resultado entonces eso es lo que quiero eso es lo que hay que analizar ok ese tono dorado que vas a aplicar con con qué se va a encontrar en ese cabello en ese digamos crecimiento y una vez que tú sepas lo que pasa en el crecimiento tienes que saber también qué va a pasar en los largos porque los largos como están están dorados porque si el largo está dorado por el 7 se ve un 8 3 medio oxidado y tú estás poniendo 7,3 claro tu crecimiento se va a ver medio cobrizo y los largos se van a ver dorados entonces hay que y habría que hacer dos mezclas diferentes ahí entonces hay que considerar cómo están esos largos si los largos están dorados están dorados cobrizos están cobrizos dorados o están cobrizos cómo están los largos para saber que qué determinación toma qué decisión tomas al momento de aplicar normalmente si son diferentes vas a tener que hacer dos mezclas ok muy bien tercero observar el color en medios y puntas que es lo que te acabo de decir que es para poder lograr un color totalmente uniforme un color totalmente parejo ok entonces hay que ver qué color tengo en el crecimiento en la raíz y qué color tengo en los largos en los largos perfecto ahora si el cabello viene para mechas qué hacer si el cabello viene en el caso de mechas hay que considerar los siguientes puntos porque ya estamos hablando de un cabello que se va a decolorar entonces oye cómo está la calidad de ese cabello cómo está la condición de ese cabello puedo usar oxidante de 10 volúmenes para decolorar o de 20 volúmenes ok sin ningún problema que hay puede utilizar 20 sin ningún problema no mira el cabello está ligeramente sensibilizado no entonces utiliza 10 mejor te vas a demorar un poco más en llegar a tu meta pero vas a llegar y vas a llegar cuidando la hebra capilar que es lo que nos interesa para que el color dure más tiempo ok entonces analizar a qué fondo he logrado llegar o sea llegué a un 8 llegué a un 9 qué cosa voy a aplicar como tono dorado porque lo que quiero aplicar es un dorado perfecto entonces hay que analizar hasta qué fondo de aclaración llegarías ok y una vez que analizaste digamos ese fondo aclaración vas a determinar qué reflejo vas a poner y qué altura de tono vas a poner voy a poner un 93 voy a poner un 10,3 voy a poner un 8,3 qué reflejo vas a aplicar ok por ejemplo vamos a imaginarnos que en tu decoloración llegaste a un 10 y el tono deseado es 10,3 tu fondo de aclaración llegó a 10 y el fondo aclaración de un 10 es 10,03 o sea un amarillo muy claro si es un amarillo muy claro entonces tú no tendrías problema en aplicar directamente el tono deseado es decir 10,3 porque el 10,3 va a ser recibido por un 10,03 que es un cabello que es ligeramente dorado así que ese dorado que le pones te va a quedar perfecto ahora si decoloras el cabello hasta un 9 y tu tono deseado es 9,3 tu fondo de aclaración también sería un amarillo claro ya no un amarillo muy claro como el 10 sino un amarillo claro pero sigue siendo 9,03 pero puedes poner igual directamente un 9,3 y te va a quedar perfecto sobre ese 9,03 si tu fondo de aclaración ahora sólo llegó a 8 y tu tono deseado es 8,3 perfecto porque ahí si tu fondo de aclaración es 8,3 y el color deseado es 8,3 pues ponle 8,3 y te va a quedar 8,3 Pedro y qué pasaría si yo lo que quiero es digamos un tono dorado ceniza por ejemplo en el primer caso no quiero 10,3 mi tono deseado es 10,31 ok ojo con lo que te voy a decir si tu tono deseado es 10,31 tú no puedes aplicar así como te dije aplícale 10,3 de manera directa tú no puedes decir ah le aplico 10,31 de manera directa no ¿por qué? porque el 10,31 tiene un reflejo dorado de un kilo y ceniza de medio kilo y tu fondo de aclaración tiene un dorado de medio kilo ese medio kilo de tu dorado del 10,03 se va a juntar con el medio kilo del cenizo y van a crear un tono verde un tono mate un reflejo mate entonces tu resultado final va a ser no 10,31 sino 10,37 o sea se va a ver un dorado ligeramente verdoso entonces en ese caso si tienes que considerar aplicar el 10,31 pero ponerle alguito de irisado para evitar eso ok entonces vamos a suponer yo quiero aplicar un tono 10,32 ¿me quedaría 10,32? sí porque el 10,32 tú lo puedes aplicar directo sin ningún problema porque el 10,32 realmente es como un 10,03 sino que es un tono un 10 marrón ligeramente dorado entonces lo único que va a hacer ese 10,32 es amarronarte ligeramente el fondo de aclaración 10,03 en el caso del 10 que lo mismo puede pasar con el 9 o sea 10,32 o 9,32 en el caso del 9 y tu resultado va a ser ya sea 10,32 o 9,32 entonces hay casos en que sí puedes poner el tono de manera directa pero hay otros casos en que el reflejo va a cambiar como el caso del 10,31 o 9,31 ok pero eso no sucedería por ejemplo en el 8 porque si tú aplicas un 8,31 sobre un fondo de aclaración 8,3 te va a quedar 8,31 porque el reflejo primario de un kilo dorado se va a encontrar con un kilo de dorado va a seguir siendo un kilo de dorado y el reflejo secundario de medio kilo de ceniza no se va a encontrar con nadie por lo tanto va a seguir siendo medio kilo de ceniza y al final vas a tener tu 8,31 entonces va a depender del fondo de aclaración ese,31 funciona así pero en el fondo de aclaración que es el fondo de aclaración de un 8, que es 8,3 ok, perfecto ¡Gracias!